La ponencia era sobre casos de éxito en emprendedores innovadores. Es decir, más que nada hemos explicado la innovación que representa el obtener dos productos nuevos que nos estaban produciendo y que son autóctonos de aquí, con la creación de la técnica de producción de moluscos a partir de captación natural y después el segundo factor de innovación es el formar un criadero para producir la semilla en una nave a partir de reproductores salvajes. Porque se descubrió el recurso ostra, lo vimos en la bahía de Santa Pola, hicimos unos análisis para ver cómo estaba de salud, es decir, si había enfermedades y luego hicimos durante dos años unos estudios para ver si era viable económicamente el cultivo de ostras en Santa Pola. Pues sí, que tengan mucha constancia con los movimientos burocráticos, los permisos y sobre todo cuando toquen terrenos o áreas que sean de dominio público, porque aquí la burocracia muchas veces es un factor que echa para atrás. Yo os invito a todos a participar porque de verdad que hay un ambiente de colaboración entre emprendedores y entre empresarios que puede ser muy beneficioso para el desarrollo de iniciativas.